Ahora mismo tengo en las notas tanto de Ari, tanto de Martina Así que, vamos a ver si van a ser castigadas en este vídeo Un hombre que se ha despertado a las 11 de la mañana Un tobogán Y ahí hay una persona durmiendo Por lo cual, Franela, vamos a por ti Vamos a por ti para levantarte bien fresco por la mañana Franela, Franela, Franela Mirad que setup tiene por aquí Franela, ¿cómo estás, Franelón? Franela Te vengo a proponer una cosa, Franela Dime La cosa es que te levantes y pruebes el tobogán conmigo Porque eres la persona que vive en esta pedazo de habitación Y eres la única persona que no has probado tu propio tobogán De buena mañana, Franela, aceptas mi reto Y pues la gente se suscribe por ti y toda esa cosa ¿Quieres tirarte por el tobogán o no? Pues vamos, Franela, levántate Levántate, hombre muerto Toma, Franela, ponte las gafas Vamos, 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 vamos Pues ya que Franela no se quiere despertar Habrá que tomar medidas extraordinarias Activemos la maldita alarma Vamos, 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 Franela Que entra la luz del día Cantan los gallos, cantan las gallinas Y Franela está más seco que una papayona ¿Sabes que es la una y media de la mañana? Ah, hace un día precioso, hay una caseta ¿Quieres ir a dormir a la caseta? No Pues tírate por el tobogán Bueno, Franela, si tú no quieres levantarte Creo que tendré que traer refuerzos Y aquí vienen mis malditos refuerzos Lo que pasa es que su puerta está maldita mente cerrada Y no tiene cosa de esta Suscribiros al canal porque ahora mismo vais a ver A Arta del Cerrajero 14.000 nuevos suscriptores hoy Y vais a ver las mayores locuras de YouTube Tengo una herramienta perfecta para este caso Vamos, vamos, dime que gira, dime que gira Vale, perfecto Soy un hacker de la vida No despertara, lo tenemos aquí seco Y este va a ser mi maldito refuerzo Ya veréis que cuando le diga Vamos a molestar a Franela Va a decir Vamos, 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 vamos Pero lo que le voy a hacer a él Es poner un cronómetro 10 segundos de sustentar arma de iPhone Así que 3, 2, 1 Hola, Nacar Buenos días Tienes una jodida alarma Sonando y 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 sonando, siempre sonando Siempre estamos sonando ¿Eres un gato, Nacar? Nacar, despiértate de una maldita vez Que dejes, tío Despiértate de una maldita vez Pero déjame, es muy pronto, tío Sí, ya lo sé Pero ¿sabes por qué he venido, Nacar? ¿Sabes a qué he venido, tío? Pues para molestar al maldito Franela Que está ahora mismo durmiendo Así que sé que tú eres el gran molestador de Franela Así que levántate y vamos a por él ¿Por qué duermes en ropa? Porque ayer me quedé dormido en el sofá Y pues ya me metí directamente en la cama Bueno, esto es lo que pasa en la maldita Maximo House Nacar, vamos, 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 vamos Operación Pomagan, vale, me meto yo detrás Tres, dos, uno No va, eh Sí, 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 sí. No se tapamos, no se tapamos Franela está ultra vegan muerto ahí Y te doy permiso a hacer lo que quieras Está ahora mismo súper durmiendo el pobre Franela Franela Uy, 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 que casi le tiró al agua Franela levanta Franela levanta Son buenos días ya Somos derechos Lleguer es el agua Uy, se ha tirado el agua Y está sonando un despertador Franela 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 Acaban de venir las chicas del cole Chicas, chicas, chicas Un poquito de silencio Un poquito de silencio Entrar, hombre, entrar, entrar, entrar ¿Qué es eso, Ari? ¿Qué es eso? Una cosa Cuando yo era pequeño y tenía las notas Yo creo que lo primero que hacía No era chillar diciendo Wow, pedazo de nota Nosotros somos muy listas Ahí están las notas, tanto de Ari, tanto de Martina, ¿cierto? En plan, las dos, vale Y yo hoy voy a reaccionar a las notas, tanto de Martina Tanto de Ari Nosotros las hemos visto por la profeta, la margada Que no nos las dejaré O sea, que las notas están en este sobre Y no las habéis visto ninguna de las dos Parar de gritar, por favor Por lo cual, venir, venir, venir Venir Venir, ¿por qué? My name is Chiki Chiki, Chiki, Chiki My name is Chacha Club, club, cha-cha-cha Chiki, chiki, chiki Vale, oficialmente tengo a unas locas ahora mismo en casa Chicas, va Club, club, cha-cha-cha-cha ¿Quién de vosotras dos va a tener las mejores notas? Yo Uy Ari, ¿tú crees que tú vas a tener las mejores notas? Me tienes que dar permiso para hablar Eh, bueno, pues hablar Sí ¿Y por qué tengo también la educación? Ya que levanto la mano y tú ¡Hala! Aquí hay pique ya Ah, yo voy a sacar mejores notas Tú flipas mi color Mi color, mi color, mi color El caso es que de vosotras dos La que mejores notas tengo O sea, voy a sumar todos los números O sea, si tú sacas un 9 y un 10 Tienes 19 puntos Y si tú sacas, yo qué sé Por ejemplo, un 9 y 9 Pues tienes 18 puntos En plan, voy a sumarlos así La cosa es que os he comprado un regalo Para la que mejores notas tenga Y está ahora mismo en este pedazo de maletín Lo podéis tocar Podéis mirar lo que hay Eh, 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 chicas, 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 chicas Esto es para la que tenga mejores notas Y quito de notas No Bueno, las notas casi se caen al maldito foso de las Marianas Pero antes de reaccionar a las notas Tanto de Ari, tanto de Martina Vamos a hacer el primer escondite de la maldita casa Por lo cual Cuidado, cuidado con esto que es un poquito frágil Así que 3, 2, 1 Tenéis un minuto para esconderos absolutamente todos Vale, Ari se va justamente por ahí Eh, Martina por ahí Y Nacar, yo te diría irte corriendo Porque tienes un minutito, eh Yo voy tranquilo El minuto me sobra Pero bueno, yo no me quiero que me haya ganado Yo puedo Yo me voy a llevar la sorpresa Porque yo tengo muy mejores notas que Ari Yo creo que posiblemente Podré ganar yo Ya que, bueno Aparte de que no me voy a la casa Podría ser Que, bueno Que Martina se la conociera a veras Además yo sacaré más notas Que Mejores notas que Martina Pues nada, a ver Me voy a esconder Mira, aquí hay un cuarto Pero no me sirve A ver ¿Tú qué posibles escondites Mesa en esta casa? A ver, la verdad que hay bastantes, eh Sí, o sea Realmente hay un montonazo Pero que un montonazo de escondites Porque es que es una nueva casa Y hay muchos sitios Que todavía no hemos explorado Chicos Sintiéndolo mucho Me voy a esconder en mi coche No sé por dónde me voy a esconder Creo que por aquí no hay absolutamente nadie De momento Así que Yo me voy Para dentro de la casa ¿Tienes más listas? Más listas Corazón No se puede hacer nada Vale, vale Se va, se va Hola, muy buenas a todos ¿Cómo estáis? Harta venido Para quedarse Vale, estoy escuchando ya ruidos Por esta planta Por la planta de arriba Y tengo bastante miedo Muchísimo Porque están a punto de entrar al parking Si entran al parking La verdad que es bastante fácil que me piquen Pero creo que va a ser un sitio Donde no hay muchos escondites Y no se van a fijar Vale, aquí es imposible que estén Porque esto es básicamente Un baño Por lo cual los baños No se pueden esconder Pero aquí en el garaje Sí que sí Ojo, atención Aquí puede haber antes No, aquí no hay nadie Te he encontrado muy fácil No, yo sinceramente te doy 10 segundos Para irte a otro escondite Vale, yo hago la vista gorda Me parece bien Yo hago la vista gorda Y aquí no ha pasado absolutamente nada Vale, aquí hay un baño Aquí hay un baño Estoy en un baño Hola Vamos a entrar por aquí Y vamos a seguir buscando Bueno, el camino de escondite Es bastante visible Estoy muy seguro Que la gente ha subido Por aquí arriba Y se ha metido en el altillo Vamos, 200% Porque esta cosa está abierta Y no está cerrada No habrá algún que otro Pequeñín por aquí ¿Verdad? ¿Estás atrás de ahí? ¿Cómo me veo? No, pero cuidado Porque pueden estar por aquí Aquí tengo una vista panorámica De absolutamente todo Creo que aquí no hay nadie Vale, no sabía dónde esconderme Así que me quedo aquí fuera Al lado de la puerta de casa Así que si sale alguien Me iré corriendo fuera de casa Aunque sea un poco de trampa, chicos Como es el peor jugador De la escondite de la historia No me queda otra opción ¡Uy, el altillo! ¡Uy, el altillo! Creo que ahí va a haber alguna Que otra maldita presa Soy como literalmente Un maldito espía Oye, Nacar ¿Qué haces ahí tumbado? Me vuelves a pillar, tío Pero si no estaba ni escondido Que si salía por la puerta Que iba a ir de la casa Nacar, yo incluso te diría De que te echamos actualmente de la mansión Y que tú te puedes ir de la casa Porque es que lo que estás haciendo No te estás escondiendo ni siquiera No me has escondido De esta casa Y las niñas me han robado Los dos que me sabían Pues, Nacar Adiós Me voy para no volver Hasta luego Mirad dónde estoy Y sí, chicos Estoy aquí Agachada Y no me van a ir aquí nunca ¿Por qué? Porque harta ya ha pasado por aquí La cosa es que todavía No hemos maldita Mente revisado esto Por lo cual 3, 2, 1 ¡Ajá! A no ser que alguna Que otra niña Se haya metido debajo De esa rona Creo que no va a haber Absolutamente nadie Misión fallida, chavales Hay que bajar a la comuna Por lo cual Ya sabéis que tenemos Un transporte especial ¡Uf! ¡Uf! Menos mal, chavales No me lo puedo llevar A querer nacar otra vez ¿Tú? Sí, estoy aquí Haciendo cosas con franela ¿Otra vez tú? Solo te digo Que como Martina Me ha tratado mal Y me ha echado de mi escondite Está por fuera ¿Sí? ¿Tú los has visto? Sí, sí, sí Confirmo A ver, a ver, a ver Con mucho cuidado A una señora Harta encontrado Señora ¿Qué hace detrás De un maldito pino, tío? ¿Te parece esconderme? Pues creo que es el peor escondite Que viste en la historia Martina Pues antes cuando has pasado Por los muebles Estaba escondida en un mueble Y no me has visto ¿En serio? Te lo juro Joder Pues ahora te he visto Así que Martina Ha sido la segunda En ser encontrada Solamente me falta Ari Estoy en la planta de salta Ariadna Tu vida Como escondidora Se acaba de acabar Si sé que estás aquí Ari Si lo sé Si lo sé No No está aquí Hola, no está ahí Ari No me lo puedo llegar a creer Es hora de revisar Las malditas notas El sobre de las notas De Ari y de Martina Vale, estas notas Esta es la mía Esta es la mía Vale, bomba Entonces vamos a ir poco a poco ¿Vale? Darme Lengua catalana Porque ahora mismo estamos viviendo en Barcelona Ojo, Martina tiene un 7 Y Ari también un 7 Bombísima 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 De momento 7 puntos Para Ari 7 puntos para Martina Lengua castellana Martina tiene un 6 Y tú Ari Tiene un 7 Así que Martina Ari Tienes solamente un 7 Bueno, yo ya tiene un 6 Si, eso es verdad Así que tú tienes 7 Más 7, 14 Y tú 13 Lengua inglesa Ariadna Tienes un maldito 5 A mí me gusta Porque en inglés me he esforzado mucho Te has esforzado mucho Pero tienes un 5 Yo también Vale, bueno Yo he mejorado las notas Porque el primer trimestre No era nada Ariadna Ariadna Tienes un 5 en inglés No sabes decir Hello, my name is Ariadna Yellow, black, white Hello, my name is Ariadna My favorite color is Purple 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 Martina Tienes un 7 Muy bien, Martina Sí, bomba, chico ¡Estoy delingüe! ¡Sí, bomba, chico! Muy bien Pero, hay un Martino Entonces, Ari Tienes 14 más 5 Tienes 19 puntos Y tú tienes 20 De momento Martina va ganando Por un maldito punto Matemáticas Chicas, matemáticas Matemáticas Ojo, Ariadna Tienes un 6 Y ojo Uff, Martina Uff, Martina Empezamos con la primera La primera que va, que va Matemáticas va Y Matemáticas hizo ¡Pam! Y se cayó Martina, tienes un 4 en matemáticas ¿Qué tira? Tienes un 4 en matemáticas Has suspendido una Martina, último trimestre Quiero mínimo un 7 en matemáticas 100% Y si no Así que Martina Tienes 24 puntos De momento Ariadna va ganando por un punto Se ha dado la vuelta La tortilla Vale Educación física ¿Tú cuánto crees, Martina? Un 9 ¿Y tú? Un 7 Martina tienes un 9 De una matemática Y Ariadna tienes un 8 3, 4, 5, 5 Empane, chicos A falta de 2 asignaturas Ojo, atención Ah, no, mira Queda una Queda una asignatura Atentos Aria de educación En valores sociales Y cívicos ¿Qué es, Ariadna? ¿Pendió? ¿Cuánto? ¿Con cuánto? Con un 4 Tú, Martina, has aprobado con un 6 ¡Muy bien! ¡Aria yo! Realmente, en teoría Tú habías ganado Pero yo creo que lo tendríamos que haber empatado ¿Por qué? Claro, esa es la cosa Porque esto realmente La educación en la clase Para mí no es una asignatura Por lo cual, chicas Os voy a dar el maletín A las dos Y bueno, aquí, chicas Tenéis el regalo Que os prometí desde el principio del vídeo Ya que las dos habéis, entre comillas Empatado Vais a tener que compartir esta cosa O no sé cómo lo vais a hacer El caso es que aquí Hay una cosa que vais a alucinar Y para los fieles del canal Es que es brutal Porque es que lo vais a reconocer enseguida 3, 2, 1 Os presento Vuestro maldito regalo Este peluche es mini, mini Tobías Porque yo regalé a Tobías A Nadia Después a mini Tobías Otra vez a Nadia Y ahora tenemos al hijo del hijo Mini, mini Tobías Por lo cual, chicas No sé cómo lo vais a hacer Cómo lo vais a compartir Un día cada uno Así que muchísimas Pero que muchísimas gracias Por ver este pedazo de vídeo Acabamos el vídeo En la máxima Fucking motherfucking house Así que muchísimas Pero que muchísimas gracias Yo he sido harta Suscribiros al canal Dele un pedazo de like Las redes de internet Absolutamente todo el mundo Las tenéis abajo en la descripción Y adiós ¡Suscríbete al canal!